Música ¡Vamoo! ¡A ganarles! ¡A ganarles! ¡A dejar todo! Hoy, para mí, me rompe la cara El culito El culito Yo te voy a decir tres palabras nomás No fue nada Amarilla No fue nada El loco Teo Ahí está Teo Gutiérrez le estiró la mano y Tevez no se la dio ¡Epa! ¡Agresión! Mirálo a Tevez, jugador del pueblo Es siempre humilde ¡Reinoso! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Tevez! ¡Apache! ¡Apache! ¡No! No empecemos, no empecemos No empecemos a robar goles, por favor No empecemos a robar goles No, Ин conexión , Agile Jara, por favor Oh jajar Ay jajar Espérame ¡Eaaay Breux! ¡Cuadre! ¡Eh ¿Qué dijiste? No, 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 no me va a agarrar Era al medio ¿Qué era el medio? ¿Qué hizo? ¿Al medio? ¿Vas a cagar? Un troteo No... ¡Nada, nada! Abri allá, dale, allá No, 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 no ¡Eh! ¡Eh! Roja, amarilla Roja y amarilla Dale Yo no rojo pelota, lo doy presente ¡Ay! Si, si, si ¡Corre Ronaldinho! ¡Corre Ronaldinho! ¡Bajero! Dale que lo suave, dale que lo suave, apuralo un poco ¡No! ¡Si! ¡Bien, Teo! ¡Sos boludo, Jara! ¡Se pelean también! ¡Corre Ronaldinho! ¡No! ¡Ay, no! ¡Atras! ¡Atras! ¡Eh! ¡Teo! ¡Eh! ¡Ay, sabe que era un golazo! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Ladrón! ¡Ay! ¡Me cato! ¡Me cato! ¡Me cato! ¡No! ¡No! ¡Sos malísimos! ¡Quién mierda es! ¡Ah! ¡Era el fantasma! ¡No! ¡No las manos del arquero! ¡Por favor! ¡A ver! ¡A ver! ¡Me gusto! ¡Si! ¡No! 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 ¡Qué pasó! ¡No! 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 ¡Listo! ¡Maya! ¡Listo! 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 ¡Bien! 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 ¡Ladio! ¡Dijo de la moneda! ¡No! 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 ¡Penalos vos, Teo! Penalasos, eh, penalasos. Loco de Teo Y loco de Loco Teo Y loco de Loco Teo Y loco de Loco Teo Loco Teo Que por no juez de línea Y loco de Loco Teo Buscá hasta el pan a Evo ¿Qué le hizo? ¿Qué le hizo? Roja ¿Qué le hizo? Ahí No, no, listo Y Roja No, 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 no No lo puedo creer No lo puedo creer ¿Para qué volviste Fabra? No lo puedo creer No, no le pega a Teo ¡No le pega a Teo! Lo horror otro día Esas dos tenes que usar ¡Me quedo ahí! ¡Me quedo ahí mamá! ¡No, no! ¡Eso fue detener por la puta que lo parió! ¡Concha de la loria, loco! ¡No fue! ¡Pená la puta madre! ¡No, no! ¡Eso fue detener por la puta que lo parió! ¡No! ¡Concha de la loria, loco! ¡Hijo de puta, loco! ¡Por un penal de mierda quedamos fuera de la copa! ¡Vamos, boca! ¡La concha de la loria hay que ganar! ¡Eh! ¡Me quiero ir a casa! ¡Digo que se perdió! ¡Me iba, boludo! ¡Dale! ¡Epa! ¡No te falta con Félix! ¡Sacalo a Nande! ¡Sacalo a Nande! ¡Ya! ¡Nande! ¡Sacalo ya! ¡No hace falta! ¡No hace falta! ¡Ladrón! ¡Ladrón, hijo de puta! ¡Ladrón, hijo de puta! ¡Ladrón, pajero! ¿Qué fue? ¡Mirá! ¡Naaa! ¡Hala! ¡¿Dónde está, boludo? ¡La falta! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está el penal? ¡Ahí, bolacero! ¡Ay, Pablo Pérez nos agarra a uno! ¡Vamos, Pablo Pérez! ¡Pablo Pérez! ¡Boludo! ¡¿Quieres la sustaldea?! ¿Qué mierda querés? ¡Pelotudo! ¡Está! ¡Pero! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Qué día penal! ¡Ey! ¡Amarilla, la concha de tu madre! Lleva a pelar a Jara, sí. Lleva a pelar a Jara. Lleva a pelar a Jara. ¡Alguna marca Jara! ¡Gol! 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 ¡Vamos! ¡Gol! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, por favor! ¡La puta madre! No fue Pau, no fue Pau Es un desastre este hijo de puta No fue Pau, no fue Pau Cuantos te cagaron conchudos de mierda Nooo Pau, Pau Pau, Pau loco Fue Pau Fue Pau de la Barrios Mirá boludo, codas Rodillas aca le tira boludo Mirá boludo, rodillas aca loco No hay nadie No tenés miedo Pablo Pérez la puta madre que te parió No puede ser loco Que mierda te pasa Pablo Pérez No, para allá hizo todo el rey Bien, Rossi Ay no Si, si, si Mirá la pelota que tira boludo Si, está bien, tirá la sigla No llega Bien, Andes Pau No 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 todo esto es fadón la concha de tu madre concha tuya fadón uuuh uuuh dale pagallan con ganas con optimismo sacale a mi en pedazos de forro percini la pache la concha de tu madre va corriendo esto asi corre corre no 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 sos boludo barrio pelotudo de mierda sos boludo si sos boludo barrio dale que subieron dale 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 que subieron le sube todo el equipo boludo pa delante cardona pa delante no hay prendas y mamalto sos un mamalto te pasa fabra hijo de puta te pasa fabra hijo de puta dale dale levantate que rellenes tras hijo de puta bien a chilita no yo con la mano hermano en los partidos de ryberon por qué carajo juega man allal esta rojo ladron buenisima Por favor, te lo pido, dame algo Ay, puta madre Manalo, mandalo, lo viste No Ay, Dios Ay, Rosy Y Rosy que pifia Y saca a Rosy No lo vi, un travesario Vamos, loco, pala ¡Cardona! 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 ¡Una puta madre! ¡Ade! ¡Quién Ade! ¡Ade! ¿Baqueteo? ¡No! ¡Sos un maricón! ¡Sos un maricón! ¡Boludo! ¡Por eso quiero ganar la concha! ¡Ecos madres ellos no quieren ganar, hijo de puta! ¡Sos un maricón! ¡Vas a ganar la concha, duele pecho frío de mierda! ¡Vos a ganar! ¡Qué cagón que sos! ¡Qué cagón que sos! ¡Gaste la falta, cagón! No la hagas penal, porque te juro que te rompo la tele, boludo Y la se la pago, pero no la rompo ¡Es increíble que cabeció! ¡Pero mal! ¡Cabeció solo! ¡No puedo creerlo! ¡Solo y mal cabeceo! ¡No podés cabecear así, papá! ¡Bien, papá! ¡Lo siento mucho, pero ajá! ¿Viste la previa para vos, fue especial? ¿Se habló mucho de tu participación o no en este partido? No, sí, sí, la previa estuvo muy buena La verdad que nos divertimos mucho Comimos entre todos juntos Un besito para todos Y con este empate clasificamos Así que Junior, lo siento mucho, pero ajá Sí, ajá Ajá Bueno, un besito para todos Y espero que se hayan divertido Mirando este super partido La verdad que tuvo muchas emociones Y bueno, como digo siempre Lo siento mucho, pero ajá ¿Cómo ves lo que viene? Porque ustedes tienen que ganar Tienen que esperar que Palmeiras consiga un buen resultado ¿Cómo lo ves? Bueno, no, bueno Sinceramente, Palmeiras sabe jugar el fútbol Así que al Junior se lo va a agarchar Se lo va a recontraviolar Si no, la verdad que lo siento mucho, pero ajá ¿No ponen tanto para que un equipo grande como Boca quede afuera? ¿O vos confías justamente en los futbolistas de Palmeiras, Bufa? No, bueno, la verdad que tengo un poco de miedo Pero Junior no juega nada Sinceramente, si Palmeiras se teiga atrás Hacemos una denuncia que lo sacamos a la copa Para mí estamos re complicados Para mí estamos re complicados En la cancha no se vio igual Si se jugó como se jugó toda la copa Tendríamos que clasificar Mejor le ganaríamos Alianza Palmeiras le ganarían a Junior Pero no sé, boludo Esta camiseta No pueden ganar Es increíble Jugaron con un celiciado Con un CEO que tiene, no sé Un ACP Y no pudieron ganar muchachos Yo para mí igual Ya están clasificados Yo ya aplaudo al equipo Boca Junior Porque con este empate Pero clasificó Pero para, hay algo, hay algo más Hay algo más Hay algo más Hay que ver si la gente quiere que te pongas esta remera Cuando Boca va a jugar contra la Alianza No, no, ya lo explico Porque si te ponen esta remera de Boca no gana Va a estar colocado Ah, no querés reputar la... No, 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 tampoco la puedo exponer Hay que recargarla Hay que recargarla Si hoy se empató, ¿cómo le puse esto? Porque Junior al hizo todo lo posible va a perder Bueno, veníamos con nosotros Si con un empate nosotros ya estamos dentro Así que vamos a tocar empatar o ganar Y ya nos aseguramos que podamos tener libertad Si les gustó este maravilloso video Como subimos No se olviden de darle like O me gusta como dice Tincho De compartirlo De suscribirse Y de seguirnos en todas nuestras redes sociales Y con esto por acá ¡Suscríbete!